Era también un tema anunciado. El Pleno de Debate sobre el Estado de la Ciudad no ha dejado de lado el nombramiento de los consejeros no electos. En su discurso de apertura, el presidente de la ciudad ha subrayado que defenderá con uñas y dientes las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía. Entre ellas, ha destacado su capacidad para nombrar a los miembros de su Gobierno. Vamos a defender nuestro Estatuto de Autonomía con uñas y dientes. Es decir, para que nadie se asuste a través de los cauces que la ley nos permite. La respuesta no ha tardado en llegar. Ciudadanos ha recriminado a Vivas, que ha puesto al Gobierno en una situación de ilegalidad y ha asegurado que pretende torear a la opinión pública con su defensa de la autonomía. Se lo ha confirmado de nuevo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, citándole sentencia tras sentencia del Tribunal Constitucional. De nuevo torean a la opinión pública, camuflando sus intereses partidistas con una cara muy dura, bajo la bandera de la defensa de la autonomía de Ceuta. En la misma línea se ha manifestado la portavoz de MDIC, quien ha subrayado que el presidente se ha asaltado la ley y que no se puede ceñir a sus propias interpretaciones, ya que son los tribunales quienes marcan la legalidad. Aspiramos a ser iguales a todos los españoles, evidentemente. El problema, señor Vivas, es que muchas veces usted cree estar en posesión de la verdad absoluta y lo que hace eso es llevarle a saltarse incluso las sentencias judiciales o a reinterpretarlas, sin darse cuenta de que está cometiendo un error. Nosotros no vamos a estar nunca en el incumplimiento de la ley y esperemos que los demás tampoco. El portavoz de Caballas, por su parte, ha manifestado su sorpresa porque ahora el Gobierno se erija en defensor de la autonomía de Ceuta cuando ha recordado, ha votado en contra de que la ciudad se convierta en comunidad autónoma. Una negativa ha insistido que ahora tiene como consecuencia estas bofetadas judiciales. No es tolerable, porque ustedes, los que están aquí, han levantado la mano en contra de la propuesta que traía Caballas a este pleno para pedirle a Madrid que aplicara la disposición transitoria quinta y Ceuta fuese comunidad autónoma, que es lo que refleja la Constitución española, por cierto, porque la Constitución española habla de municipios, provincias y comunidades autónomas. Para finalizar, el portavoz del PSOE se ha referido brevemente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para subrayar en la situación tan complicada en que las decisiones tomadas por el Ejecutivo ponen a la ciudad. Nosotros vamos a seguir trabajando por los intereses generales de los ceutíes, colaborando al bienestar general de Ceuta y siendo respetuoso con la justicia y con sus procedimientos. Gracias por ver el video.